El módulo 1, cómo enseñamos, contiene seis ejercicios autoadministrados a realizar en distintas fechas en cada provincia. La provincia de Buenos Aires deberá realizar los ejercicios del 1 al 5 en las dos jornadas institucionales de diciembre y el 6 en febrero de 2017. La provincia de San Luis realizará los ejercicios del 1 al 5 en diciembre y el 6 en marzo de 2017. La provincia de Mendoza llevará a cabo los ejercicios del 1 al 4 en la jornada de diciembre y los ejercicios 5 y 6 en marzo de 2017. En cada ejercicio se plantea un objetivo, se ofrecen insumos y se formulan consignas diferenciadas para cada grupo. Docentes y directivos, estudiantes y familias. Se propone la metodología de resolución de problemas, la cual implica la detección de problemas, su priorización y la identificación de sus causas, así como la formulación de aportes para solucionarlos. Durante los ejercicios, los facilitadores de cada grupo elaborarán relatorías utilizando el modelo que aparece en el anexo del módulo. Al finalizar cada ejercicio, el equipo facilitador unificará las relatorías sintetizando los aportes de los tres grupos en una relatoría final. Ejercicio 1. El proyecto institucional de la escuela. El propósito del ejercicio 1 es que los participantes reflexionen acerca de los objetivos del proyecto institucional de la escuela. Para ello, cada grupo debatirá en base a una serie de preguntas orientadoras, hará una apuesta en común y luego elegirá tres objetivos que considere prioritarios. Ejercicio 2. Las trayectorias escolares y la gestión pedagógica. El objetivo del ejercicio 2 es que los participantes reflexionen acerca de las trayectorias escolares de los estudiantes y su relación con la gestión pedagógica. Para ello, utilizarán datos provistos por la Secretaría de Evaluación Educativa, del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación y por las jurisdicciones. Estos datos serán analizados por cada grupo a partir de una serie de preguntas orientadoras. Este material se encontrará disponible en el sitio web www.aprender.educ.ar y en los sitios web provinciales. El objetivo del ejercicio 3 es que los participantes identifiquen los problemas de la gestión pedagógica y les asignen un nivel de prioridad. Para ello, cada grupo tomará diferentes insumos. Los directivos y docentes utilizarán una tabla con dimensiones de la gestión pedagógica y los resultados de las evaluaciones nacionales ONE y Aprender y las internacionales TERCE y PISA, los cuales se encontrarán disponibles en el sitio web www.aprender.educ.ar y en los sitios web provinciales. Los estudiantes de nivel primario debatirán en torno a estos documentos a partir de una serie de preguntas disparadoras para identificar problemas de la gestión pedagógica. Los estudiantes de nivel primario trabajarán con preguntas sobre aquello que aprenden y lo que les gustaría aprender con los maestros. Los estudiantes de nivel secundario identificarán y priorizarán aquellos aspectos que les interesaría modificar de la forma en que aprenden. Para ello, debaten a partir de fragmentos de una película que estarán disponibles en el sitio web www.aprender.educ.ar y en los sitios web jurisdiccionales. Las familias debatirán sobre los avances en los aprendizajes de los estudiantes. Para ello, contarán con un listado predefinido de contenidos, capacidades y actitudes que se enseñan habitualmente en las escuelas. Ejercicio 4. Caracterización de las causas de los problemas de la gestión pedagógica. El objetivo del ejercicio 4 es que los actores reflexionen sobre las causas de los problemas de la gestión pedagógica para construir un primer diagnóstico institucional. Todos los grupos trabajarán a partir de las relatorías del ejercicio 3. Los facilitadores deberán garantizar que al interior de cada grupo se trabaje con los problemas allí priorizados. Queda opción del equipo facilitador la elección de las técnicas de identificación de causas que consideren más efectivas para trabajar con cada grupo. Por su sencillez, la técnica de los 6 interrogantes es la más indicada para trabajar con el grupo de estudiantes de nivel primario y con el grupo de las familias. Esta técnica sirve para identificar causas de un problema a partir de preguntas simples. ¿Cuál es el problema? ¿Cuándo sucede? ¿Cómo sucede? ¿Dónde sucede? ¿Por qué sucede? ¿A quiénes afecta? Para el trabajo con el grupo de estudiantes secundarios y con el grupo de directivos y docentes, se sugiere recurrir a las técnicas de diagrama de la espina de pescado y árbol de problemas. El diagrama de la espina de pescado permite identificar causas de un problema y representarlas gráficamente. Las que aparecen con más frecuencia se grafican más cerca de la espina y serán consideradas las causas fundamentales del problema. Es muy importante que las causas identificadas sean aquellas sobre las cuales la escuela tiene posibilidad de intervenir. El árbol de problemas sirve para identificar causas y efectos de un problema y representarlo gráficamente. Se recomienda identificar pocas causas sobre las cuales la institución tenga la posibilidad de incidir directamente. Ejercicio 5. Identificación de obstáculos y oportunidades para resolver problemas de la gestión pedagógica. El objetivo es identificar las fortalezas y debilidades de la escuela para resolver los problemas de la gestión pedagógica. En este ejercicio, todos los grupos trabajan a partir de las relatorías del ejercicio 4. Los facilitadores deberán garantizar que al interior de cada grupo se trabaje con los problemas que se priorizaron en el ejercicio 3 y se caracterizaron en el ejercicio 4. Queda opción del equipo facilitador, la elección de técnicas que considere más conveniente para trabajar con cada grupo. La matriz FODA se recomienda para trabajar con el grupo de docentes y directivos y con el grupo de estudiantes secundarios. Mientras que la técnica, cómo superar la resistencia al cambio, se aconseja para trabajar con las familias. El FODA permite identificar fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades para la situación problemática priorizada. Esta técnica se representa gráficamente en una matriz con cuatro entradas. Las fortalezas y debilidades son aspectos internos a la escuela que posibilitarán o impedirán la resolución del problema. Las oportunidades o amenazas son factores externos a la institución que hay que tener en cuenta ya que propiciarán o dificultarán la resolución. Cómo superar la resistencia al cambio es una técnica para identificar las creencias que nos impiden resolver un problema. Parte de preguntas sencillas, tales como ¿Cuáles son nuestras creencias respecto del problema? ¿Qué hacemos o qué no hacemos que nos impide resolverlo? Para enriquecer las relatorías, se recomienda tomar fotografías que muestren los resultados de la matriz FODA o de cómo superar la resistencia al cambio. Ejercicio 6. Aportes para la mejora del proyecto institucional. El objetivo es formular aportes para resolver problemas identificados durante el proceso de autoevaluación. Para esto, utilizarán las relatorías finales de todos los ejercicios y se debatirá en torno a palabras clave diferenciadas para cada grupo de trabajo. Cada grupo se dedicará a pensar posibles soluciones a las problemáticas que vienen trabajando en los ejercicios anteriores e iniciará un debate en torno a las palabras clave provistas para cada aspecto. El producto del ejercicio 6 será el cuadro Aportes para la mejora del proyecto institucional, completado con los aportes de todos los grupos. El equipo facilitador será el encargado de que la escuela suba los aportes para la mejora del proyecto institucional en marzo de 2017 en el sitio web de Aprender y en los sitios web provinciales. Muchas gracias por su participación y compromiso.